Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es una enorme alegría para Flor y para mí poder compartir esta tarde con todos ustedes. Y queremos traerles en primer lugar el saludo de nuestros compañeros y compañeras de Anticapitalistas en Red y el saludo del compañero Anatoly Matvienko de Bielorrusia que no ha podido venir por problemas de salud. Cuando nos encontramos entre compañeros tendríamos muchísimos temas por los cuales hablar, pero yo me voy a detener en uno que es en Cataluña. Que es de donde nosotros venimos con Flor. Hablaré para que después abramos el debate, preguntas, lo que quieran. Y posteriormente Flor hará lo mismo hablando del movimiento feminista en España. El día martes comenzó en el reino de España un juicio que nosotros caracterizamos como un juicio farsa. Atravesando además una gran crisis del gobierno español. El Estado español está juzgando en este momento a 12 dirigentes catalanes que hace un año mantienen prisión preventiva. Apoyamos en España. La barra de España. El Estado español es sanitario que también está en España. Esas escritó que es por una gran crisis del gobierno español que también apoyaba en la región de la violencia. Piden para ellos entre 7 y 25 años de cárcel. No están juzgando solo a los dirigentes catalanes. En realidad es un juicio contra el pueblo catalán. Hace un año un referéndum en el que dos millones y medio de catalanes votaron por la autodeterminación y por constituir la República Catalana. Desde ese momento el Estado español persigue luchadores, los encarcelan, reprimen. Hay personas que están juzgadas por escribir Twitter contra el rey o por quemar la imagen del rey. Hay vecinos comunes que por levantar la barrera de un peaje son acusados de terroristas. Entonces el mensaje del rey y del Estado español es muy claro. No quieren aceptar la autodeterminación que el pueblo decidió votando. Pero el mensaje del rey de España es evidente. Él no quiere presentar ninguna autodeterminación de Cataluña. Aunque lo nieguen, en España hay presos políticos. Presos políticos, que es el cartel que tenemos aquí por su libertad. Porque en España tiene su colonia, pero en España tiene su colonia. Es tan arbitraria la represión, que también estamos haciendo otra campaña con estos carteles, porque quieren poner en prisión por 8 años a unos vecinos nuestros, solo por haber ido a una manifestación. Y hay otra campaña, que han cumplido en la manifestación. 8 años por lo que se hizo en la acción de protesta. Las acusaciones son por rebelión, sedición y malversación de fondos. Todo amparado en un argumento mentiroso, que es que hubo violencia. Es decir, para el Estado que haya un referéndum en donde la gente va a votar a poner un papel adentro de una urna es violencia y rebelión. En realidad, las presiones de los referéndum y actos de los referéndum, por lo de la ispánica, se consideran como violencia. Solo votar y poner un papel adentro, pero no es como violencia. El fiscal de Estado hace dos días argumentó que el 1 de octubre hubo violencia porque había una muralla humana de personas enfrentando a la policía sin hacer nada. Solo levantando los brazos. Están diciendo que eso fue violencia contra el Estado. En realidad, sin embargo, en cuanto a acta contra el Estado. En el caso de los representos de las actas de violencia contra el Estado. A lasANCías, a la policía, en el caso de los representantes de violencia. que se refleja en que hubo dirigentes catalanes se exiliaron a Bélgica, Alemania, Escocia y Suiza y cuando España pidió la extradición ni siquiera esa justicia burguesa se la dieron porque no le reconocieron a España que hubo rebelión y violencia el 1 de octubre pero cuando España pidió la extradición ni siquiera se le dieron porque no se le dieron ni siquiera se le dieron y no se le dieron el 1 de octubre en el referéndum fue la policía del estado pegándole haciendo cargas contra la población que estaba votando esa es la única violencia que realmente existió es decir, si hablaras sobre el asilio, lo reale asilio lo заключалось en que en día de referéndum no se trata ni de un error de la justicia ni de una excepcionalidad hay causas históricas profundas por las cuales la justicia española actúa así bueno, pero cuando hablamos sobre lo que hablamos con Cataluña no se trata de decir que no se trata de decir que no se trata de una violencia hay una violencia histórica en España hubo 40 años de dictadura franquista en España hubo 40 años de dictadura franquista y solo cayó con la muerte de franquista en el año 1975 y todo se terminó solo con la muerte de franquista en el año 1975 en ese momento se inició un proceso que llamaron la transición hacia la democracia esa transición dio a luz la constitución del año 1978 en el año 1978 el año 1978 el año 1978 Claro, pero la nueva constitución en democracia la hicieron los mismos jueces, los mismos funcionarios, los mismos policías y los mismos militares del franquismo. Pero respecto a esta constitución, en su preparación participaron los mismos policías, los mismos policías, los mismos policías, los mismos militares, los mismos que estaban en la época del franquismo. Fue una constitución tan nefasta y tan antidemocrática que volvió a instaurar la figura del rey. Por eso hoy hay rey en Francia, en España. Esa es la justicia que hoy se encarga. De favorecer a las grandes empresas, a los ricos y oprimir a los pueblos, tanto el catalán como el vasco. Bueno, y que se trata de esta constitución, en España. Entonces, todo fue hecho que en parte, se lleve a la gente, a grande empresas, a grandes empresas, a grandes empresas, a grandes empresas. pero había un momento que que ella ya le daba a la mayoría de otros catalanes y basques fíjense si será nefasta esa justicia que no hay un juzgado por los crímenes del franquismo del nazismo y de los fascistas en España uno juzgado nada nada están todos libres nadie fue castigado por ser franquista ni por las matanzas que hicieron ni por la dictadura y еще un momento con toda esta constitución en España no ha habido ni Los casos antifranquistas estén en la Argentina, es decir, a 12.000 kilómetros de España. Porque la justicia española no acepta castigar los crímenes de los fascistas. Esa es la justicia que siempre falla a favor de los bancos, de los empresarios y siempre falla en contra de los trabajadores y los pueblos que se quieren liberar en España. Por eso el resultado del juicio está colocado de antemano. No va a haber un juicio justo y los dirigentes van a ser seguramente castigados por el Estado español. No, 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 sí, no, no. Bueno, 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 pues sí. ¿Qué es tan, es, por el que hablo, no, ¿por qué pues esomó… ...pues eso, ¿pues eso, en Cataluña, ya en Cataluña? y la gente juega en el medio de una profunda crisis del actual gobierno del Partido Socialista Obrero Y todos estos eventos alrededor de Cataluña se han sido la causa de la crisis de la socialista y trabajadora en España Hace menos de un año el Partido Socialista desplazó del gobierno al Partido Popular mediante una moción de censura, una medida parlamentaria Y, собственно, la socialista partida fue retirada en el Parlamento del Partido Popular La derecha La PPP, la Partida Socialista, la Partida Socialista, la Partida Socialista La Partida Socialista, la Partida Socialista, la Partida Socialista Algunos creyeron que este cambio iba a traer algo distinto, pero no trajo absolutamente nada distinto La socialdemocracia actuó igual que el PP Tanto respetando los mandatos de la Unión Europea como castigando la autodeterminación del pueblo catalán No hubo ninguna diferencia No, por supuesto, no por supuesto Entonces este gobierno, que nadie votó, porque la gente no lo votó, llegó al poder por una moción de censura, ahora acaba de recibir una nueva palada de tierra encima. Como a los que sepultan. ¿Recibió como nueva? Viste cuando entierran a alguien una otra palada de tierra. No puedo... No puedo... Un golpe, un nuevo golpe. El gobierno recibió un nuevo golpe. Un golpe, un golpe, un golpe. ¿El gobierno recibió un golpe, un golpe, un golpe, un golpe en esta posición? Hace tres días el gobierno no logró aprobar el presupuesto, con lo cual entró en una profunda crisis y se vio obligado a anticipar las elecciones un año. O sea que en España habrá elecciones el 28 de abril. El 28 de abril se vio, no le aceptaron, perdió los presupuestos en el parlamento. Entonces quedó en el aire el gobierno y se vio obligado a adelantar las elecciones generales. ¿A adelantar las elecciones generales? En España. Entonces se va a tener que elegir presidente en España el 28 de abril. El 28 de abril... El 28 de abril se vio obligado a tener que elegir presidente en España el 28 de abril. No había elecciones, pero las tuvo que anticipar. Sí va a haber elecciones europeas, pero las que tuvo que anticipar son las elecciones a presidente. El 28 de abril se vio obligado a tener que elegir presidente en España el 28 de abril se vio obligado a tener que elegir presidente en España el 28 de abril. Ahora, que se acercan las elecciones, el PP, el PSOE, Ciudadanos y Vox se pelean. Pero cuando llega el momento de defender el régimen, cuando llega el momento de defender al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, cierran filas y se unen contra los de abajo. Pero en el tiempo de defender la situación alrededor de los gobiernos, a las elecciones se han generado más activas para proteger la parte del right auxilio de la BRD. Lo que hay que resaltar es lo que hizo el pueblo. El pueblo catalán ha hecho de todo. Se ha movilizado por la libertad de los presos políticos, ha hecho huelgas, toda clase de acciones. En general, contra la política, contra la actividad, contra la independencia, el pueblo catalán ha hecho todo lo que podía. Hicieron acciones de protesta, abastas, abastas en apoyo de los políticos políticos y así. Ahora se ha hecho todo lo que es posible. Y dentro de 5 días, el 21 de febrero, habrá huelga general por la libertad de los presos políticos. Como si es que en 5 días, el 21 de febrero, habrá un total abastecimiento por la libertad de los políticos políticos. Los que no estuvieron a la altura de las circunstancias son los dirigentes. Los que traicionaron son los dirigentes de los partidos mayoritarios. No el pueblo, no el pueblo, los dirigentes. Tranquilo, te digo la idea de nuevo. El pueblo luchó. ¿El pueblo luchó? Los que no estuvieron a la altura de las circunstancias fueron los dirigentes, no el pueblo. El pueblo luchó. Los que traicionaron son los dirigentes. ¿Qué traicionaron? El pueblo luchó. El pueblo luchó. El pueblo luchó. Para terminar, nosotros como revolucionarios, que en España nuestro partido se llama Sol, Para terminar, es una revolución de la parte de España, es una revolución de la parte de España, Vamos a seguir impulsando la movilización, apoyar la huelga, exigir la libertad de los presos políticos. Como se trata de la movilización de la población, la movilización de la abastación, la guerra por la abastación de los presos políticos. Y, fundamentalmente, peleando para que las reivindicaciones de los catalanes no se queden encerradas dentro de los límites de la democracia burguesa. Por eso, y con esto finalizo, desde la Organización Internacional de la República de Bucada, que nosotros estamos, que es Anticapitalistas en Red. Vamos a seguir haciendo conocer la causa catalana en todos los países en que estamos y apoyar esta justa reivindicación del pueblo por la autodeterminación. Bueno, muchas gracias por su atención. Y ya quedo a disposición tanto de lo que quieran opinar o preguntar. Pero, en general, ahora la palabra presenta a su auditorio. Ningún deseo puede expresar su opinión o preguntar algún problema. Después de lo que contó Rubén de la situación del pueblo catalán, una reflexión o también queremos hablar de cuál es el rol de las mujeres en España y también en el mundo. Bueno, Rubén le dijo sobre lo que ocurre en Cataluña y sobre la pelea del pueblo catalán. Y en mi otra tema de la выступión, hablamos de la participación de mujeres en la pelea, de la roles de mujeres en España y en todo el mundo. ¿Qué? ¿Nuestra corriente internacional anticapitalistas en red tiene una corriente de género internacional que se llama Juntas y a la izquierda? Sí. 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 ических Sí. 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 yo vengo de españa ahora pero viví muchos años y milite en género en argentina y en ambos lugares las mujeres están atravesando en argentina por ejemplo el último año se logró instalar el debate y que sea de masas la lucha por el aborto legal en argentina por ejemplo había sido una lucha que se ganó en las calles por qué contra el voto no legalizó el aborto y una pelea que hace un año y medio era de un sector muy pequeño hoy es una pelea de millones y de casi toda la población por lograr el aborto legal que termina con la vida de una mujer por día muere una mujer por día por aborto y decía que es internacional esta fuerza de las mujeres porque esa pelea que se dio en argentina impulsó también que la pelea por el aborto legal empiece a darse en toda latinoamérica y deca 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 con las休 adventures давайте en todas las regiones de Latinoamérica. Y fue tan fuerte la pelea, que el símbolo, que es un pañuelo verde, se internacionalizó. Y, a continuación, este movimiento ha hecho un intercambio intercambio. Otro ejemplo de la fuerza que tiene el movimiento de mujeres también lo vimos el año pasado en España, donde por primera vez en la historia hubo una huelga de mujeres. Y, a continuación, este ejemplo de cómo las mujeres y las mujeres pueden generar влияние en lo que sucedió en el año pasado en España, cuando fue la primera en la historia de las mujeres. Se calcula que 5 millones de mujeres hicieron huelga y paralizaron toda España. ¿Cuánto mujeres? 5 millones. 5 millones de mujeres. 5 millones de mujeres y paralizaron toda la vida en España. No funcionaron ni la televisión, ni la radio, ni el metro y se paralizó el comercio y la educación. Y este año estamos impulsando una huelga aún mayor y se denomina huelga feminista. Y en este año también se planifican una gran acción de mujeres. Y ellos ya dicen que se denomina feminista. ¿Por qué la diferencia entre huelga de mujeres y huelga feminista? Porque este año queremos que los hombres se sumen a la huelga para asumir las tareas de cuidados de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué hay una diferencia entre la abastación de mujeres y la abastación de feministas? Porque en este año hay un deseo que se convienten a los hombres, se convienten a las casas de familiares, y de esta forma no sólo se demuestra lo esencial que son las mujeres para la producción económica sino que también se visibilice todo lo que no nos pagan pero que las mujeres hacemos a diario y todo lo que se llama y todo lo que se llama y tomar en ambos y tomar como propios además los métodos de la clase obrera en el sentido de hacer cortes de ruta hacer piquetes en las puertas de las fábricas para que las mujeres no entren a trabajar y hacer una huelga general y me vas por los amigos por su tránsito y finalizar la jornada del 8 de marzo del día en el día de hoy internacional de la mujer trabajadora con enormes movilizaciones a los centros de poder político de cada ciudad estos ejemplos de la lucha del aborto en argentina y de la jornada de la inmensa jornada del 8 de marzo en españa se dan para nosotros dentro de la cuarta ola feminista internacional no 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 tengo en el vicio final de la aborcional en argentina a women en en aquel en en espatía af hospicación creemos que el movimiento de mujeres ha atravesado a lo largo de la historia lo que podríamos llamar tres grandes olas que al igual que esta cuarta ola tuvieron diferentes manifestaciones y se dieron en diferentes años según cada región país continente a modo de síntesis voy a caracterizar las tres olas anteriores para después referirme porque es tan importante para nosotros esta cuarta ola ну сейчас характеризуем 1 1 3 1 3 волны чтобы понять la primera ola se dio entre finales del siglo 19 e inicios del siglo 20 y los derechos por los cuales se peleaban eran derechos civiles o sea educación y trabajo como cuando todos los públicos sabrospeados en cuenta la mujer puede educarse y trabajar más como 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 вот este tipo todas此 environment väldigt之 eye importanticamente la guerra las dos escritas en primera la segunda ola abarca de principios del siglo 20 a mediados del siglo 20 de 1900 a 1950 de 1900 a 1950 de principios del siglo 20 a mediados del siglo 20 es una primera la segunda ola abarca de la segunda ola abarca de la segunda ola abarca de la segunda ola al voto sea porque las mujeres sean reconocidas como ciudadanos plenos de derechos la tercera ola se da de mediados del siglo 20 a fines del siglo 20 y se pelea sobre todo por los derechos sexuales y la cuarta ola se da post estallido de la universidad la bruja financiera de eeuu o sea a partir del 2010-2012 hacemos esa interpretación histórica con esta cuarta ola porque fue a partir de que las mujeres empezaron a salir a la calle por la crisis económica que van tomando otro lugar sus reclamos y van haciendo otros reclamos en la sociedad la las se me pero con más 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 de la parte de la gente en la parte de la economía. Voy a leer un fragmento de algo que habíamos escrito nosotros hace unos años atrás sobre esto. A partir de la crisis mundial del 2008 el capitalismo agrava todas las violencias y aplica una ofensiva contra todos nuestros derechos. Más feminización de la pobreza. Planes de mayor precarización laboral o de aumentar la edad jubilatoria. Planes de mayor recortes al derecho al aborto y a la educación sexual entre otros ataques. Hay еще y ограничения del derecho al aborto y del derecho al aborto y del derecho a la educación sexual. Por lo cual esta cuarta ola es nuestra respuesta frente a ese ataque del sistema capitalista y patriarcal. Y como decíamos, si bien toma diferentes formas según cada país, creemos que hay unas características en común que nos unifican en todo el mundo. La primera es la masividad y la combatividad de las luchas y de las manifestaciones. Por ejemplo, la manifestación cuando asumió el gobierno de Trump en Estados Unidos fue... Para Estados Unidos hiper masiva y de hecho se repite ahora todos los años cuando se cumple un nuevo año de gobierno de Trump. Otro ejemplo, las manifestaciones masivas en Irlanda que lograron que en ese país que la religión católica tiene mucha fuerza, para que el aborto sea legal. Y de hecho, como ejemplo, podemos hacer masivas acciones en Irlanda que en Irlanda que la religión católica tiene mucho influencia en la vida de 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 la vida. Otra de las lucha o de las mujeres en un lugar del mundo. Otra de las lucha o triunfo de las mujeres en un lugar del mundo. Esto fortalece las peleas y las luchas que se están dando en otro. Otra de las lucha o triunfo de las mujeres en un lugar del mundo. oriente por ejemplo las mujeres hoy puedan tener el registro de conducir pueden tener el carnet de conducir registro para manejar ahora pueden lo tienen antes no tenían las mujeres en medio oriente no podían obtener el parmiso para que no 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 para de las personas en la posición de los paul dos esto es el fútbol y esbo un poco más en Europa. La tercera característica es la relación con otros movimientos sociales u otras luchas. Si bien el movimiento de mujeres tiene reivindicaciones propias, nos unimos a otras luchas que se están andando porque entendemos que la pelea es contra un enemigo en común. Por ejemplo, en España el año pasado, luego del 8 de marzo, las mujeres salimos a las calles con las pensionadas a exigir que no aumenten la edad jubilatoria. Y la última característica es entonces la dinámica y la conciencia antisistema que tiene en el movimiento de mujeres a escala internacional. Y la cuarta y última característica es la cuarta volna. La cuarta volna es la antisistema. La cuarta volna es la cuarta volna. En la Casa Blanca, en Argentina, en la Casa Rosada, en España frente al Palacio de la Moncloa. Bueno, si ahora hablamos, si ahora hablamos, entonces las acciones de mujeres en todo el mundo en todo el mundo se encuentran en tantos lugares, en centros de la vida política. Si en Estados Unidos, esta acción se ejecuta en la Casa Blanca, en España, en Argentina, en la Casa Blanca. Sin duda. Sin duda. La historicidad del movimiento de mujeres nos lleva hoy a sacar la conclusión de que debemos también disputar ese lugar de poder y que la pelea es contra el capitalismo como sistema económico y contra el patriarcado como sistema hegemónico de ideas. Por eso, en todos lados, las mujeres tenemos un programa por el que peleamos, que es distinto en cada país. Hay algunos donde es más importante la lucha contra el acoso callejero o contra los abusos o contra la violencia doméstica. Hay muchos programas contra las personas. Los abusos, las violaciones. Hay muchos programas contra los abusos. Hay muchos programas de lucha contra las mujeres. pero de fondo todas peleamos en todo el mundo contra este sistema desigualdades que nos oprime independientemente en qué país estemos y como para ir finalizando hay nosotros también hay dos ejemplos concretos en los que vemos que esto se visibiliza que uno es la consigna si tocan a una nos tocan a todas entonces si sucede algo con las mujeres en un país las mujeres de otro país también se movilizan por eso y por ejemplo la primera cuando fueron las elecciones en brasil el año pasado las mujeres contra bolsonaro que nacieron en brasil rápidamente se extendió ese apoyo contra el fascista de bolsonaro en todo el mundo apoyando no sólo a las mujeres sino a la sociedad brasilera contra el fascismo pero cuando en прошлом году hubo 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 y por eso más allá de la heterogeneidad del movimiento de mujeres nosotros defendemos y construimos un feminismo anticapitalista porque insisto creemos que la pelea de conjunto hasta que el capitalismo y el patriarcado que se basa es una parte a la banda de la Y la lucha contra el capitalismo, en la que todos están todos juntos. Muchas gracias. ¿Cuál es la situación como movimiento obrero, movimiento independentista? Bien, decirle que lamentablemente en el conjunto del Estado español ha entrado la política de la derecha. Por eso no es que se ha logrado una gran solidaridad con Cataluña. Eso no se ha logrado en España. En las distintas regiones no se ha logrado. No se ha logrado? No se ha logrado que el conjunto del Estado español esté apoyando a Cataluña. Eso no se ha logrado. Si hubo expresiones, pero no fueron mayoritarias. Y las más importantes de apoyo fueron en el País Vasco. No se ha logrado. Si las expresiones... Y la única cosa que, como la primera vez, es la única obligación... Es una ésta obligación... Es una gran obligación de adevidad a Cataluña... La obligación a Cataluña... Es una obligación de la ayuda a Cataluña. que, en realidad, con líderes de las organizaciones de trabajadores, que los líderes de la sociedad, que protegeran el movimiento de la decisión. Es decir, la única esperanza que vemos de apoyo al pueblo catalán es de otros pueblos ganar la clase trabajadora para esa causa también, Porque por la vía de los dirigentes no se encuentra mucho apoyo. En resumen, lo que se podría decir que hacia el interior de España el apoyo fundamental al pueblo catalán es del pueblo barco. En resumen, podemos decir que fundamentalmente la protección catalán es del pueblo barco. Y el pueblo que se encuentra en situación difícil. Gracias por ver el video. Yo he estudiado la historia de España. En este caso, el periodo de la guerra contra franquismo. Y, en este caso, el problema nacional en España. Y todo esto muy interesante. Y, pero además, hay mucho que serán las preguntas actuales, los que la Cataluña es muy importante. En primer lugar, pues, Porque, por lo menos, la mayoría de las personas de Cataluña no поддерживают la independencia de Cataluña. Y, por lo tanto, ¿Ispania no es mejor? Ahora, ¿sabes? ¿No dirá que no es mejor? ¿No es mejor, por lo que, por lo menos, debemos con Cataluña y con Cataluña y con LLV en España? Otro pregunta, ¿es más importante, en el caso de la independencia de Cataluña? Si hay algún problema, ¿es más detalles? ¿Qué es lo que se llama? dos preguntas. Dicenme, dicen que tienen dudas sobre la independencia de la Cataluña. Dicen que es posible que el pueblo catalán ganara la independencia. Y pregunta si la lucha por la independencia tiene límites, como por ejemplo la lucha por la independencia de los vascos, como este terrorismo, etc. Bueno, dos muy buenas preguntas. Nosotros creemos categoricamente que hubo un momento que estuvo planteado claramente que el pueblo catalán triunfe. Luego de que más de dos millones de catalanes votaron y ganaron el referéndum, impusieron un mandato al gobierno de Carlos Puigdemont. Al presidente impusieron un mandato, que se haga la república. Estaban dadas todas las condiciones. Movilizaciones masivas, huelgas y un mandato popular logrado por el voto. Estaban dadas todas las condiciones. En general, todas las condiciones. En general, todas las condiciones. En general, todas las condiciones. Mas, todas las condiciones. Mas, todas las condiciones. Pero, ¿qué pasó? En general, el presidente Puigdemont hizo un famoso discurso en el Parlamento. En el que declaró la independencia y exactamente a los 30 segundos en el mismo discurso la suspendió. para hablar con el Estado. En el mismo discurso dijo, declaró la independencia de Cataluña y a los 30 segundos dijo, la suspendo para hablar con el Estado. Es una de las independencias más cortas de la historia de la humanidad. ¿Eso qué provocó? Que el movimiento de masa se confundió, no sabía qué hacer. No sabía si había independencia o no. No sabía, ¿esto es la independencia o no? Y permitió que el Estado español se recuperara, aplicando el artículo 155 de la Constitución e interviniendo todas las instituciones catalanas. Mandaron a la policía y demás. ¿Y qué hizo el presidente Puigdemont? ¿Y qué hizo el presidente Puigdemont? Se exilió a Bélgica. A Bruselas. Entonces, todos los dirigentes o terminaron presos o exiliados y el movimiento de masas quedó desorientado y sin dirección política. Aún así, y sin el apoyo de la Unión Europea, el pueblo siguió luchando, pero es cierto que hoy no está en condiciones, en las mismas condiciones que estuvo en ese momento. Por eso, en respuesta a la pregunta, sí era posible lograr la autodeterminación catalana. El problema no fue el pueblo, fueron como siempre los dirigentes inconsecuentes y traidores. Bien, la segunda pregunta también. Es muy profunda para nosotros. Y la segunda pregunta, es más profunda. Porque desde que estamos en España, nosotros vemos al movimiento de masas enfrentar las fuerzas represivas sin ninguna clase de violencia. Porque es muy importante para los que somos argentinos o franceses es algo impensable. Porque somos argentinos y franceses, porque se enfrenta de otra manera a la fuerza represiva. Entonces, cuento esto porque en toda la población tuvo un impacto, muy desfavorable lo que hizo ETA hace un tiempo atrás. El terrorismo de ETA tuvo un impacto muy desfavorable. Bueno, claro, pero en cuanto a esto, ella оказó muy, muy mal, 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 muy mal. Ella бросó la tienda en la reputación de la violencia, la violencia, la violencia, la violencia, la violencia. Entonces, el terrorismo de ETA sale masivamente a las calles levantando las manos y diciendo, somos gente de paz, somos gente de paz. Bueno, ahora, esta acción, se desvuelve la gente, el cielo de las calles se desvuelve la gente, se desvuelve la mano, se desvuelve la mano y se desvuelve la gente, se desvuelve la gente, o cantando, las calles serán siempre nuestras. ¿Y cantando? Sí, con signos. Pero no se organiza, y esto es un límite muy grande, para defenderse físicamente de los ataques del Estado. Y hay otra limitación política enorme en el proceso, que es que a pesar de la aeropucia, la neovicidad del pueblo catalán aún no ha roto con los dirigentes traidores en su totalidad. Y, en realidad, los ограничimientos son lo que ahora la guerra del pueblo catalán va a siempre asociarse, siempre va a siempre la actividad de estos líderes y líderes. Sin poner de pie una nueva dirección política, es muy difícil que se pueda llegar a la autodeterminación y a la República Catalana. El tercer elemento, y tal vez el más grave, es que la clase obrera no participa como tal, como clase obrera. Sí, participa individualmente, pero no como clase, lo cual le da tanta heterogeneidad al movimiento que le hace restar fuerza. Ahí se juega también el futuro de que triunfe la autodeterminación catalana. Pero los dirigentes sindicales mayoritarios mantienen un chaleco que defiende al rey y defiende a España en lugar de defender la autodeterminación de Cataluña. ¿Mantienen un chaleco? Sí, un freno, un chaleco de fuerza, como a los locos, un chaleco de fuerza. ¿A qué? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Si cataluña políticas, el líder de Cataluña, la autodeterminación de Cataluña, la autodeterminación de Cataluña, la autodeterminación de Cataluña y la autodeterminación de Cataluña? Dentro de cinco días va a haber una huelga general, va a haber movilizaciones, pero no podemos tomarlo a la ligera. El movimiento sí tiene limitaciones importantes. ¿No? Bueno, pero no es para que el objetivo de la violencia que nos jub Makes cuenta de las principales que todos estos requerimientos. Entonces, la guerra, la guerra, la guerra продолжается. Y por ejemplo, la guerra de la violencia, la guerra de la violencia, la guerra de la violencia. Un último detalle sobre ETA nuevamente Una última observación sobre el tema ETA Y еще одно наблюдение, еще одно небольшое наблюдение, небольшое замечание по теме ETA Cuando son vecinos comunes los que salen a luchar Cuando son vecinos comunes Cuando son vecinos, cuando comienzan a luchar Y hay un pequeño incidente con un tacho de basura, cualquier incidente mínimo El Estado dice que eso es terrorismo y que es Calderpa Y cuando, y cuando, 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 cuando que-то случаются Какие-то небольшие беспорядки, estrictos Tú ya el Estado dice que es terrorismo, es terrorismo No como tú, tu camión, ¿no? Es terrorismo intentando que el conjunto de la población crea que eso es lo mismo que esta. ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que y en relación a los realistas que se refiere a los 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 que se refiere a las relaciones de la política Cataluña, ¿y cómo esta república, por ejemplo, отличалась, por ejemplo, de Francia o de Etálico? Una pregunta sobre el programa de vuestro partido político en Cataluña, independiente de cuáles serán los fundamentos socioeconómicos de actividad de vuestro partido, que en Cataluña, independiente de cuáles serán las características que pueden diferenciar la Cataluña? Excelente pregunta. Bueno, primero, nosotros caracterizamos lo que sucede en Cataluña como una revolución democrática. Es decir, un movimiento heterogéneo, socialmente poli-clasista. Con un punto muy progresivo, que es ir contra el régimen monárquico-parlamentario de la Constitución del 78. Y contra el régimen. Y contra el régimen. Desde ya hay otro punto democrático de enorme peso, que es que no haya presos políticos por tener ideas diferentes. El siguiente punto es que en la sociedad democrática no debería haber presos políticos, no debería haber presos políticos, solo por lo que ellos expresan otras cosas. Desde ya estos puntos programáticos permiten la unidad de acción con distintos sectores. Uno no puede ser sectario ante esta realidad porque es lo que plantea el movimiento de masas. Es decir, por lo que no debería haber presos políticos. Ahora voy, sigo, sigo, sigo. Sin embargo, un partido revolucionario como el nuestro no se puede quedar solo en esos puntos programáticos. Pero, en realidad, el programa revolucionario de la parte revolucionario no existe. Nosotros intervenimos en ese proceso para que además de lograr conquistas democráticas, el movimiento pueda avanzar en conquistas anticapitalistas. Y que mejoren las condiciones, cambien las condiciones de vida de la clase obrera. Bueno, en realidad, no solo nos pusimos en el movimiento de la independencia, sino en el movimiento de la independencia. Es decir, los revolucionarios socialistas intervenimos en el proceso, pero a favor de que se logre una república donde haya un cambio a favor de la clase obrera y del pueblo. Esa es nuestra tarea fundamental que solo se puede lograr derrotando a los dirigentes burgueses que intervienen en el proceso. O pequeños burgueses. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Es nuestra tarea. que de la parte de la engelegida. Es nuestra tarea. del movimiento de masas, pero intervenimos allí para intentar que avance hacia una salida completamente distinta, que es una salida a favor de la clase obrera y de los pueblos oprimidos. La pregunta también, ¿cuál es la posición sobre las relaciones de la Cataluña independiente con otros países de la Unión Europea y también cuál es vuestra opinión sobre el conflicto entre potencias imperialistas como entre la Rusia y el Occidente? Bueno, muy bien. Se va internacionalizando. Bueno, pues, ¿cuál es la siguiente pregunta? Sí, nosotros creemos que el bloque de la Unión Europea es un bloque totalmente imperialista y regresivo para los pueblos. Por eso nosotros no vemos ninguna salida progresiva para los pueblos, ni para el Catalan, ni para ningún pueblo europeo dentro de la Unión Europea. La Unión Europea ya demostró lo que es. Existe para salvar a los banqueros, para salvar a los empresarios y para aplicar brutales ajustes a los trabajadores y al pueblo. Bueno, pues, en realidad, en primer lugar, el Consejo Europeo existe en los intereses de bancos y de grandes comerciantes. Y no hay nada mejor para los trabajadores y de grandes comerciantes. Son esas supuestas democracias avanzadas las que dejan que los inmigrantes y los niños se mueran en el Mediterráneo cuando se van huyendo de África. Es la que favorece cada vez más que haya gobiernos xenófobos, racistas. Por eso nosotros no vemos que una salida progresiva sea estar dentro de la Unión Europea del pueblo catalán. Pero sí vemos que si el pueblo catalán lograra la república, sería una gran posibilidad para hermanarse fraternalmente y en forma democrática con otros pueblos. Esa sería la gran aspiración. Y ahora, siendo la otra pregunta, en el terreno internacional de los impuestos, es muy interesante porque es un debate a nivel mundial. Lo discute toda la izquierda. Y, por supuesto, el segundo, el tema de los impuestos, es muy interesante, porque ahora esta tema es un objeto de debate en el mundo. Nosotros tenemos una opinión al respecto. Tenemos su opinión por este tema. Nosotros creemos que el imperialismo yanqui se ha debilitado mucho, política, militarmente, que viene de muchos años de retroceso. Y que hay otras potencias que vienen creciendo, intentando ocupar los espacios, que el imperialismo yanqui dejó vacantes. Y otras ciudades ahora intentan ocupar ese lugar, que se ha llevado y se ha llevado el imperialismo americano. Como son China y la misma Rusia. En el caso de un ejemplo, podemos ver a China, incluso a Rusia. Esto está generando, uno puede mirar Siria, puede mirar Venezuela, puede mirar cualquier escenario, que estos intervienen ahí, peleándose entre ellos y perjudicando con guerras y hambruna a todos los pueblos donde se meten militarmente. Bueno, 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 efectivamente, si se llamamos Siria, Venezuela, Venezuela, todo eso es muchos de los situaciones, cuando se convirtieron a situaciones, cuando se ponen tensiones, conflictos y la guerra. ¿También podemos mirar a Ucrania, como ejemplo? Por ejemplo, hay una nueva trampa en la que intentan que caigamos la izquierda. El imperialismo en general intenta una nueva trampa para que caigamos los que somos de izquierda. Para que caigamos en la trampa los que estamos en la izquierda. Para que caigamos. Para que caigamos en la izquierda. Y para que caigamos en la izquierda. Para que caigamos en la izquierda. Campismo, que en qué consiste, en decir el imperialismo norteamericano es muy malo, cosa que es verdad. La trampa consiste en esto, en decir el imperialismo norteamericano es lo peor. Entonces, hay que apoyar o a China o a Rusia, cuando tienen roces con los Estados Unidos. Claro, el único problema... Es que desde esos países también se tiene una política imperialista, de aplastar a los pueblos, de ajustar a los trabajadores. Entonces no hay que caer en esa trampa de, contra el imperialismo ya que apoyar a cualquiera. Bueno, 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 bueno también es malo, pero esta resistencia puede привести a un conflicto global y a la войna. Entre imperialismos o los que quieren ser imperialistas no hay menos malo, todos son malos. Pero si hablamos de imperialismos, no hay un imperialismo que se podría llamar menos malo, todos son malos. Porque todos hacen guerras, porque todos atacan las conquistas de los trabajadores y los pueblos y oprimen a las nacionalidades. Porque todos los imperialismos se encuentran en la guerra. Y todos los imperialismos se encuentran en la guerra. Ellos se encuentran en la guerra. Muchas de las guerras que hacen entre ellos son por intereses económicos o geopolíticos. No porque sean los pueblos los que están enfrentados. Es esta caracterización la que nos lleva en todos lados a impulsar, que los trabajadores y los pueblos se organizan en forma independiente, sin confiar en ningún imperialismo, sin confiar en los líderes burgueses que se organizan desde abajo y en forma democrática. No. 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 Porque nuestra posición es para que trabajadores deben reunirse en una sola. Aunque no debisterse en la guerra y en la guerra y en un imperialismo, sin confiar en la guerra, y en la guerra y en todas manos. No. Solo a organizarse y la organización y la independencia en democrática. Lo que no está en la guerra. En la guerra y la forma. Gracias. У меня вопрос, скорее, праздное любопытство, но всё же. Мне очень порадовало то, что Форн заметил, что тот феминизм, который она называет феминизмом четвёртой волны, он скорее такой леватской или около леватской направленности. Во всяком случае, он противосистемный, потому что, наверное, доколен. И вот такой вопрос, что порой, во всяком случае, в России путают тот момент, что какая-то женская фигура появляется во власти, путают это с феминизмом. В том плане, что в России на самом деле есть некоторые женщины, на которых очень сильно обцелено внимание общественное, в том числе и внимание самих феминисток. Можно по утипам. Да. Короче, мой вопрос такой. Не остановитесь, пусть придёт, а потом сделай давай. Да-да, просто это очень трудно фиксировать. Поехали. Я могу сказать, да, не вредить развязался. Да, папа, да, да. Глубер. Да, 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 да... Да, 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 да... Да, 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 да. Дитки... Ты... Todas las reflexiones sobre el feminismo de la cuarta guerra son más interesantes. Se alegra que el feminismo de la cuarta guerra es el feminismo de la izquierda. Quiero preguntar, en nuestro país, en Rusia, la gente confunde el feminismo y la presencia de mujeres. En las estructuras de poder, la presencia de las mujeres en el gobierno. Bueno, собственно, вопрос. Есть ли в испанском правительстве или в каких-нибудь крупных партиях женщины, которые бы продвигали неконсервативную, неконсервативную политику, то есть женщины, которые также ратуют за аборты, за правы на аборты, возможно, которые ратуют за права геев и лесбиянок, ну и прочие такие прогрессивные мысли. Потому что в российском правительстве очень многие женщины, как бы, не радуют. Pero me pergunto, si hay, si hay en el gobierno español, mujeres con vistas progresivas, que luchan por legalización del aborto por los derechos homosexuales, etc. En Rusia no existe ahora. Es interesante lo que plantea y voy a dividirla en dos la respuesta. En Argentina, antes del gobierno de derecha de Macri, en Argentina, en el gobierno de derecha actual, gobernó durante ocho años una mujer. Sin embargo, los derechos sociales de las mujeres y las minorías no fueron prioridad en su agenda de gobierno. Por ejemplo, la lucha por el aborto no llegó a discutirse en el Parlamento porque la presidenta prohibió que él se discuta. Si, por supuesto, вторun примерно al problemo aborto denominó al tema, así que respecto al problema aborja también esto no fu fu page en el parlamento del parlamento porque esto fue presionado por la presidenta. En Barcelona, en Cataluña... ¿Qué sería la provincia? El gobierno local de Barcelona lo preside una mujer también. En Barcelona, en Barcelona, ahora los órganos de la violencia de género ¿Y la vicepresidenta es una mujer? No, no, no. Y así todo, el presupuesto para la violencia de género en Barcelona es muy pequeño. La plata para combatir la violencia de género. Y por eso, por ejemplo, las razones para la violencia de género no son malos. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, que por más de que los lugares de gobierno o de poder los ocupen mujeres, el avance en los derechos no es lineal. Porque siempre van a defender los intereses de la clase para la que gobiernan, o sea, de la burguesía. Porque en el caso de Barcelona en particular, la mujer que gobierna se disfraza de progresista. O sea, pone dinero para casas de mujeres, para lugares que se reúnen las mujeres. De la casa de mujeres que se reúnen, Mantiene una casa para que las mujeres se reúnen. Ah, en el caso de la mujer, una casa, una casa muy grande, para las disidencias sexuales. sin embargo no tienen una ley para que las minorías sexuales sean tengan un cupo laboral toman medidas progresivas pero siempre dentro de los marcos del capitalismo no pues es progresivo el elemento no a ni si da projot por marca capitalismo y un último ejemplo de esto y yo estoy primero en buenos aires la marcha del orgullo gay la manifestación del orgullo de hoy del día internacional del orgullo de hoy la usa el gobierno para promocionarse para decir que hace cosas pero en verdad después no hace nada o sea hace una gran fiesta ese día usa mucho dinero público pero después en derechos concretos no le otorga ninguno no le otorga ninguno de que abarca a las mujeres y a la disidencia sexual o sea a las minorías sexuales porque la pelea que tenemos que dar es de confundir en cuanto a la suficiencia de la feminina el 4 volumen en la disidencia femicrus es que la gente mucha fuerza en todas las viejas la gente en todas las que la gente es la gente en la gente en la gente ¿Cuál es el feminismo liberal en España? 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 ¿Por qué es la pelea de cambiar cuestiones superficiales? ¿Cuál es el feminismo liberal en España? 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 Es tan importante el feminismo anticapitalista y la conciencia que se ha generado de una huelga a la otra, que va a haber igual una gran manifestación a pesar de todo el 8 de marzo. Y una última cuestión. Y еще un momento. A la opinión personal. ¿Esto es mi personal opinión? Bueno, fue ganando y fuimos ganando las mujeres tanto lugar y tanta conciencia en los últimos años que todos los gobiernos hacen que crezca el feminismo liberal para intentar derrotarnos. Sin embargo, el carácter internacional de la cuarta ola no les permite avanzar, sino que al contrario, tienen que retroceder. Y bueno, incluso incluso por la opinión del nivel liberal al feminismo, ... ... ... ... ... ... ... ... la gente que el problema es la práctica de la actividad de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia. si hubiera todo lo que no hubiera, no hubiera de internazionales, no hubiera de atención a todos los hijos. Es claro que el feminismo es liberal y el cambio superficial sin tocar la estructura. Pero los cambios estructurales son posibles. Si el movimiento feminista y el movimiento izquierdo en total hacen juntos. ¿Cuáles son las actitudes del movimiento izquierdo? ¿Cuál es la posición del movimiento izquierdo como conjunto sobre el feminismo en España? ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuáles son las actitudes del feminismo? ¿Cuáles son las actitudes del feminismo? Como, por ejemplo, en España el pacto contra la violencia de género. Que otorga mucho dinero para combatir la violencia de género. En todas sus vertientes, la violencia laboral, la violencia doméstica, la violencia psicológica. O sea, da dinero al gobierno para combatir todo ese tipo de violencia. Para, por ejemplo, hacer campañas de educación en las escuelas, hacer campañas publicitarias. Y eso es positivo para el movimiento de mujeres. Ahora, ¿cuál es el rol del feminismo de izquierda? ¿Cuál es el rol del feminismo en las escuelas? ¿Cuál es el rol del feminismo en las escuelas? ¿Exigirles aún más dinero o medidas de protección concretas, por ejemplo, contra la violencia de género? ¿Una vez más? ¿Qué dijimos? El rol del feminismo en las escuelas es exigirles tres cosas. Uno, que cumplan con el pacto. Dos, que otorguen más dinero porque el dinero no alcanza. Y el tercero son medidas concretas contra la violencia de género. entonces el feminismo de izquierda lucha junto al feminismo liberal y por cuestiones más por las cuestiones inmediatas por ejemplo podemos encontrarnos luchando juntas por más presupuesto contra los los abusos de los curas por ejemplo de los sacerdotes a poco a poco sobre los cursos contra los abusos que los sacerdotes hacen contra los menores o ahora en concreto el 8 de marzo vamos a marchar juntos vamos a manifestarnos juntas también ahora para nosotras el rol del feminismo anticapitalista es además es levantar o medidas transicionales medidas para que el movimiento siga avanzando claro medidas para que el movimiento de mujeres vayan más allá y vaya contra las estructuras establecidas por ejemplo juntos contra las estructuras establecidas claro contra el capitalismo por ejemplo Por ejemplo, nosotros exigimos que los jueces, los jueces, los juzgados, sean elegidos por voto popular. O sea, los elija la gente. ¿Qué queremos lograr con ello? Por ejemplo, una conciencia en el movimiento de masas y en el movimiento de mujeres de que con este sistema judicial que lo pone el gobierno de turno no va a cambiar la violencia contra las mujeres. Sí. Sí. Una pequeña observación sobre el tema. En esta relación entre el feminismo liberal y el feminismo anticapitalista. Y también sobre la relación entre el feminismo liberal y el feminismo anticapitalista. El movimiento feminista es heterogéneo. Eso no lo debilita, lo fortalece. No lo de ser heterogéneo, no lo debilita, lo fortalece. Y eso no lo hace menos жизнеспosible. Por eso, lo fundamental, por lo menos desde nuestro punto de vista, es mantener la unidad del movimiento feminista aún con esa heterogeneidad interna. Por eso, por eso, por eso, desde nuestro punto de vista, necesitan esta heterogéneo. Nosotros no vemos ni, aunque nosotros defendemos el feminismo anticapitalista, no vemos ningún problema en pelear con todas las mujeres que no compartan esa posición, pero quieran avanzar el movimiento. Sí. Dentro de eso, nosotros defendemos nuestra posición, pero no a costa de dividir el movimiento. Lo que hay que mantener es la unidad del movimiento feminista, con los que tenemos una posición anticapitalista, diciéndola hacia el interior del movimiento. Entonces, si no hay un movimiento importante, lo tenemos un movimiento, y es el movimiento de la violencia humana. Es decir, si no hay también un movimiento feminista, lo posible. ¿Cuál es la pregunta sobre el feminismo? los fundamentos teóricos del feminismo de la izquierda que siempre hay un elemento marxista hay mucho, pero nosotros somos el doble carácter ¿sí que la lucha femenina que la lucha por los derechos de las mujeres es causada por contradicciones de la lucha de las clases? que la lucha femenina es revolucionaria tiene un carácter revolucionario ¿cuáles son tus opiniones políticos sobre todo eso? para concluir, pregunta ¿cuáles son tus opiniones políticos sobre todo eso? una pregunta a ver, si tuviéramos que buscar fundamentos teóricos en los textos, en los clásicos de Marx, de Engels y de Trotsky encontraríamos fundamentos bueno, por supuesto, si hablamos de teoría, si hablamos de los teóricos, de los textos de Marx y de Engels sobre todo con Engels особенно Engels no, siempre leo al Brasil el origen de... el origen de... el origen de la familia, la familia, la familia y por la особенноción de Engels y su происхождimiento de la familia, la familia y la ciudadanía allí Engels detalla que el rol de la mujer dentro de la familia le es funcional al Estado y al sistema capitalista bueno, por supuesto, ahí él como se dice sobre la rol de las mujeres sobre la rol de las mujeres en la familia, sobre la rol de las mujeres en el gobierno, sobre la rol de las mujeres en el sistema capitalista y a grandes rasgos también define que se relega la mujer al rol privado, a la función privada, a las tareas del hogar y le deja la función pública al hombre entonces y es esa opresión de género por su condición de mujer la que le sirve al capitalismo como sistema económico de explotación para mantenerse, o sea, opresión y explotación les son funcionales al capitalismo porque por un lado necesita la explotación de una clase sobre la otra y además necesita la opresión de un género sobre el otro por eso nosotros decimos que si bien el patriarcado es anterior al capitalismo como sistema de dominación de ideas cuando el capitalismo se instaura como sistema económico lo utiliza para perpetuarse a lo largo de la historia de hecho luego durante la revolución rusa una de las primeras medidas de trotsky y lenin es una de las primeras medidas de trotsky y lenin es modificar y cambiar el sistema familiar heteronormativo y monógamo por que parten de la idea de que si no se termina con esa familia en donde la mujer queda relegada a los roles del hogar no va a poder ocupar ningún lugar de poder en la nueva sociedad donde se plantea porque si no se va a cambiar la rol de la mujer en las relaciones de las relaciones de las relaciones de las relaciones de la mujer que ahora no nos daría el tiempo pero que nosotros tomamos como propias como feministas anticapitalistas y por eso decimos que la pelea es de conjunto con la clase obrera porque mientras el capitalismo siga predominando como sistema económico siempre va a necesitar en mayor o en menor medida depende de cada país de la opresión sobre la mujer y las minorías económicas es decir cocinar básicamente porque el capitalismo se beneficia económicamente de las tareas no remuneradas que ejercen las mujeres es decir cocinar brava auto 消izan espos car y por lo cual la lucha es por terminar con la presión y por terminar con la explotación y Y van juntas, no las podemos separar porque si no nos seguirían oprimiendo porque es la ideología. Y lo último, lo del carácter revolucionario de esta cuarta ola es porque en todos lados las mujeres salen y revolucionan las estructuras, o sea, por más de que no provoquemos un cambio de fondo y siga dominando el capitalismo, sí movilizan estructuras. Y no las controlan nada. Por más de que nos queden muchas peleas que quedar y diferentes en cada lugar, hemos logrado muchos avances y ser protagonistas en muchas luchas. Vuelvo, las mujeres contra Bolsonaro, las mujeres contra Trump, las mujeres que fueron protagonistas en la pelea ahora en Nicaragua. Pero incluso ahora, la lucha contra la mujer, la lucha contra Bolsonaro, la lucha contra Trump, y demás. Y una característica también del carácter revolucionario es que, además de la heterogeneidad que decíamos antes, es la no dirección y no responder a ningún partido político ni nadie que las quiera doblegar, digamos. Y el carácter revolucionario significa que no hay que responder, no hay que apoyar a cualquier partido político. Todo es la misma organización. Por más de que los gobiernos tienen medidas para cooptar al movimiento de mujeres, el movimiento de mujeres sigue activo y en las calles, en todos lados, porque es consciente ahora, más que antes, de que la pelea continúa, por más de que le den un poco más de dinero para alguna cosa que otra. En general, todo se empieza a desarrollar las mujeres, y luego se va a bajar y se va a bajar y se va a bajar y se va a bajar. Gracias.